La Universidad de Cali 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 Declaramos formalmente inaugurada esta cancha de fútbol rápido Llamada Unidas por Mariana Así que vamos a proceder a cortar el listón Para darle la finalidad y que inicie el fútbol Bueno, a ver Todos van a encontrar que esta la estrella para cortar el listón ¿Están listos? Cuéntenle pues Una, dos, tres Listo Espero que se sienten los árbitros de aquí para dar inicio con este deporte El fútbol rápido y recuerden que el deporte es el mejor aliado para sacar a nuestros niños y jóvenes de los malos oficios Muchas gracias y echen de ganas al fútbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!